Ahí medianamente la armas padrino A Cucarachin dice que, Uri, te pareces al Guts por dos cosas Nunca te rindes, y se cumbiaron a tu morro Jajaja, nunca El Guts no es hombre suficiente porque fallo en defender a su dama A mi no me podria pasar eso Si yo hubiera estado en el eclipse, si hubiera podido evitar todo Ay Jajaja ¡Gracias! No, no